Vuela a ti Vuela a ti mi querer Busca mi vida triste En la noche De mi amargo padecer Busco la luz de tus ojos Y un consuelo En un que deber Vuela a ti mi canción Vuela a ti mi querer Busca mi vida triste En la noche De mi amargo padecer Busco la luz de tus ojos Y un consuelo En un que deber En piedad oye mi voz Juntemos amar las más Y en tu pecho sentirá Las delicias del querer Con dulces abrazos Con locas caricias Desfallecerás Busco la luz de tus ojos Y un consuelo En un que deber A tu aparté Busco la luz de tus ojos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!